hola chicos y colegas bienvenidos a mi canal después de dos semanas qué no subo un vídeo creo no me acuerdo pero muy importante que estoy subiendo un vídeo y estoy muy emocionada y porque estoy emocionada no siempre pues es la cosa por subir este vídeo sé que las palabras las tengo muy enredadas pero siempre hago mis vídeos así muy muy al azar entonces mi motivo por el cual estoy muy feliz es porque sustenté bien me fue bien en esa parte de la sustentación y acerca de eso uno piensa de que sustentar una tesis es difícil yo pensé que era difícil pero no no es difícil sustentar la tesis en mi opinión la parte que ha sido más difícil en todo el transcurso para poder titular te es realizar el proyecto de tesis aunque eso lo dejaría para el segundo lugar no si es que no hubieran criterios o requisitos en la cual eso para mí ya es difícil y por qué lo digo porque en mi universidad en mi facultad en mi facultad hay requisitos demasiados especiales y esto se trata de que yo tengo que ir a buscar a tales jurados si en donde trabajan llamarlos ir a ese lugar donde trabajan en la universidad buscarlos ¿para qué? para tener una tesis y eso cuesta dinero por el transporte esa es la parte más difícil para mí ¿por qué? porque unos jurados no te contestan pero gracias a dios he tenido que hacer lo posible para que bueno a mí me tocó uno de los jurados que no me contestaron y todo pero lo que duele es el dinero y todo y eso me hace muy tedioso para mí eso fue la parte más difícil que luego del proyecto para realizar los trámites no lo veo tan difícil si es que lo haces a partir de ahora van a hacerlo de a partir de ahora tómense una foto porque luego van a hacer con el corre corre y nadie quiere hacer eso 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 entonces llegando al punto o realizando el punto de la parte más fácil y difícil de la sustentación es es eso que hablé anteriormente entonces si conoces bien tu tema no te va a ser difícil sustentar y eso una recomendación antes de que de que vayas a buscar a tus jurados y eso porque eso te toma tiempo demasiado tiempo que que luego no vas a poder pensar y vas a estar y vas a estar muy apurado realizando tu tu powerpoint para la sustentación y eso le había sucedido a una amiga entonces en primer lugar para que sustentes otra sustentación sea lo más cómoda es que hagas tu tu ¿cómo se le puede decir? hagas tu tu powerpoint a tiempo porque buscar primero al director de tesis va a ser muy muy tedioso no siempre se ve pero es tedioso buscar y bueno entonces de lo tedioso que es buscar y para que luego te den tus jurados y luego llamar a tus jurados busquen ni siquiera te dan el número tú mismo tienes que llamarlos entonces eso primero haz tu powerpoint si es que puedes lo haces una semana antes 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 que vayas a que te den tu jurado porque luego van a decirte ah yo yo tengo tiempo hoy día para firmar y todo dice recorcho hoy día pero hoy día yo quería hacer tal cosa bueno ya ni modo y resulta que tienes tres firmas no y te emocionas y todo dije y ahora que hago practico tengo las tres firmas bueno el problema es que tienes que preguntarle también los días de la semana que tienen disponible aunque antes de las firmas tiene que revisarte la tesis y eso me ha demorado como una semana y media ya es por eso que me he tardado tanto este mes en en subir un video yo estaba pensando en subir un video semanal pero no en abril no pude subir videos porque me operaron no y casi la mayoría se se titulo se colegio a fines de abril yo no pude hacer eso porque tenía descanso y era un poco mmm el sentimiento del no poder avanzar la la sustentación eso de los jurados todo yo vi que se publicaban en sus testados de whatsapp seguía ya sustenté y eso y eso ya están por la segunda semana de abril y yo ya te digo estaba en cama pues no y entonces diría wow que bien que están sustentando ya no de ningún modo yo decía en mi cabeza por favor por favor no sentimientos negativos no sentimientos negativos no 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 nada 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 desde la emoción que empieza con la palabra con e nada 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 de esa emoción tengo que tener mientras me guía a los estados y si que cada vez más se sumaban más que subían estados en el cual declaraban y yo estaba como que bueno eso es un poco lo que me había impedido hacer esto y ahora con la parte de la que ahorita estoy con los dos papeles para el trámite porque ya sustenté aprobé ya espero que me vaya bien la parte del trámite y todo y luego ya estaría ya para la colegiatura bueno datos para la sustentación aparte de eso mmm qué preguntas puede darse jurado algunos jurados si es que no son estadísticos no te pregunten como qué significa RP o por qué salió así tu muestra qué fórmula usaste eso no te preguntan tanto pero si es que te tocan asesores estadísticos lo cual tienes que ver y revisar si es que tienen estudios en la zona de clase estadística y en este ya pues no caballero no más repasar esa parte porque a unas compañeros le preguntaron estadística suele ser bueno creo que lo principal sería es por qué elegiste el tema creo que es una de las preguntas más o qué aporta tu tema qué es de novedoso no comparado con las estadísticas nacionales ya ahí tú mismo sacas la respuesta tú tienes que tener las respuestas antes de la sustentación porque luego te van a vencer el nerviosismo es E, A, I, O, U nada que ver eso es lo que me han estado recomendando y bueno creo que ya son 11 minutos pero tampoco creo llegar a los 10 minutos lo que siento con los 11 minutos chicos así que chicos colegas no me voy a decir colegas porque ya hipotéticamente titulada eso ha sido todos los datos que puedo brindar bueno hasta un próximo video y los quiero a todos bye